Muy buenas a todos Clasers, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a jugar Guerras de Alianzas de nuevo contra los Tops. Tenemos al Top 1 del mundo que le vamos a intentar tirar la base a ver que tal se nos da. Os voy a traer una estrategia facilita, la mejor estrategia que puede haber para Guerras de Alianzas. Casi, casi yo creo que es la más segura y que todos podéis utilizar. No, no vamos a utilizar Dinamica. Voy a ponerme el Setup y os lo enseño. ¡Vale! ¡Ya estoy listo! Y bueno, os digo que os traigo este vídeo porque me lo habéis comentado algunos, que traiga vídeos de guerras, de guerras, de guerras. Pues bueno, yo suelo utilizar este Setup para guerras, me las aseguro al máximo, no me complico la vida realmente. Entonces, pues para hacerlas rapidito, pues las hago con este Setup. Vamos a Eventos de la Alianza. Vamos a Quick Wars. Y tenemos aquí alianzas muy chetos. Una de ellas, Black Skies. Con el jugador más top del juego, top 1 en poder. Y eres tú, Albi. La última vez te tiré con el bug de Momia. Que ya no está el bug, entonces lo tenemos un poco jodido. Pero bueno, puedo tirar este por aquí, este por aquí, este por aquí. Y yo creo que casi lo tengo hecho. Yo creo que casi lo tengo hecho. Vale, si no me muere ese Asep Unisher antes de activar la segunda vez. Vale, ha muerto. Pero bueno, lo hemos ganado. Ya se ve facilito, sin complicarme mucho la vida. Ahora voy a enseñaros directamente los Setups, cómo los llevo. Vamos a revivir tropas. Mirad, tengo Zorro Boreal. Lo llevo con Revitalizar. No le pongo Revivir porque el cooldown no le daría, creo yo. Entonces, por eso le llevo con Revitalizar. Y bueno, más o menos lo que queráis. Luego, Comodora. Revivir y Revitalizar. La Mascota del Conejete. ¿Por qué? Porque, bueno, creo que es cuando es atacada. A ver. Sí, cuando es atacada, lanza esto sobre la... Puedes lanzarlo sobre las tropas. Y eso es lo importante. Porque así se cargan las tropas más fácilmente. Luego tenemos... He visto Comodora, Zorro Boreal. Y tenemos Asep Unisher. Revivir y Revitalizar. Por supuesto, con la Mascota del Globito. Luego tenemos la Zurix. Revivir y Revitalizar con el Fénix. Muy útil. Y tenemos a Cosmo. Con Revitalizar y Survival. Que voy a cambiar esta mascota. Voy a poner esa misma. Me da un poco igual. Y al... No, no, no. Al Cosmo le quería poner yo la Mascota del Fénix. Se la quería poner yo al Cosmo. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Vale, ¿y ahora quién no tenía mascota? Este, ¿no? Vale, y a ti te pongo, pues bueno. Cualquier cosa realmente. Vale, y con esto valdría. ¿Te puedo subir de aquí un poquito más la Zurix? Bueno, pues un poquito. Vámonos aquí. Wilburts. ¿Cuál es el siguiente? 3.208. A ver... A ver... 3.400.000. Este debe ser el segundo con más poder del juego. De 23.400.000. Notorious. Sef. Italy. Que nos va a reportar bastantes puntos. Vale. Vamos a tirar unas pocas tropas para distraer a sus compinches. Vamos a tirar por aquí el Cosmo. Por aquí el Zorro. Por aquí. Comodora. Le hemos hecho un 77%. Sigue habiendo un montón de tropas. Por lo tanto, puede que estemos bastante jodidos. Puede que estemos bastante jodidos. A ver si sobrevive Axe Punisher. Vale, perfecto. ¿Veis lo fácil que está de esta manera? Yo creo que es la manera más fácil de hacer guerras de alianzas con estos héroes. Además, todos creo que los podéis conseguir gratis. Que sí que os gustan las cosas gratis. Pues mira, estos héroes son gratis. Vale. Ahora creo que todos los tops ya son de Black Skies. Vale, lo mismo. Tiramos tropas. Tiramos el Cosmo con Survival. Tiramos este por aquí rápidamente. Este por aquí. La Zulix. Si llega, me parecería genial. A ver si vuelve a revivir. Y... Se lo han cargado. Vale. Ahora, cuando vamos a tirar el Axe Punisher. Podemos esperar un poquito lo que queramos. Tiramos esto. Y enseguida tenemos el Axe Punisher. Y el Pirata juntitos. No pasa nada. Y... Perfecto. Perfecto. Va a ser un vídeo cortito porque me los estoy cargando rápido. Los setups ya los he enseñado. Son los que son. Y esto está chupado. Chupchupado. Pero bueno. Vamos a ver si consigo... La mayor puntuación que jamás he hecho. A ver si la consigo. Vale. Tú por ahí. Tú por aquí. Tú por aquí. Y... A ver si activa. Ahí. Activa la Zulix. Y lo tenemos chupadísimo. Ala. Pa' tu casa, machote. Revivimos otra vez tropas. Se ha muerto algún que otro héroe. No pasa nada. Tenemos gemas. Y vale. 3 millones 4. 3 millones 4. Creo que es... Vale. Estoy de nuevo. 3 millones 4. Sí que es el mejor. Vamos allá. Y... Tiro esto por aquí de nuevo. Tiro esto por aquí. La Zulix. Te voy a tirar por aquí. A ti por aquí. Y a ti por aquí. Creo que tenía el setup de ataque. Sí. Tenía el setup de ataque puesto. Estará atacando ahora mismo. Perfecto. Yo por mí. Perfecto. Vale. Y tenemos los 5 ataques hechos con la mayor puntuación que jamás he hecho. 28.000. 28.759. 5 ataques acertados. Eso sí. Va a estar difícil ganar. Porque son alianzas con más poder que nosotros. Entonces si aciertan todos... Pues... La hemos fastidiado. Pero bueno. Clashers. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Pequeñita estrategia ¿no? Para hacer guerras. Está chulo. La verdad son héroes guays. Son héroes que podéis conseguir jugando perfectísimamente. Este es el que puede ser más difícil de conseguir. Pero bueno. Poquito a poco. En el evento este de... El que sale al lado del bazar. ¿Cómo se llama? Que se parece al Tower Defense. Ese modo de juego. Ese modo de juego. Ese modo de juego. Ya sabéis cuál es. Ahí lo podéis conseguir. Y... Y esto os va a ser. Pues si le queréis pegar una captura. Pues por aquí los tenéis. Ya sabéis. Lo más... De lo más importante. Es Axepuniser. Con Revivir y Revitalizar. Y esta mascota. Esta mascota. Por supuesto. Con alto nivel. Es de lo más importante. También. En cuanto a mascotas. El Fénix. Es importantísimo. El Cosmo. Especial. Guerra de Alianzas. Y que por supuesto. Así me está sirviendo para mucho. Así. El Cosmo. Es brutal. Me gusta. Me gusta. Mucho. Lo que le pongáis aquí. Daría un poco igual. Porque lo que queremos es que active. Por lo menos. Una vez. Ya que tiene un área de efecto bastante guapa. Y seguramente active. Contra las tropas. Porque primero tenemos que cargar uno a las tropas. Y luego con Axepun. Y ser pirata. Nos quitamos del medio. Lo que queda de edificios. Que quedarían ya pocos. Ya pocos. Entonces eso. Revitalizar y survival en el Cosmo. Importante. Y así os va a ir. Genial. Así que bueno. Esto es todo. Clasers. Nos vemos muy prontito. Y bueno. Vídeo tras vídeo. Vamos haciendo un canal espectacular. Nos vemos. Vídeo tras vídeo. Vídeo tras vídeo. Vídeo tras vídeo. Vídeo tras vídeo. Vídeo tras vídeo.